Omen, uno es, aleluya, bendito es de la vaca dos. Vamos a hacer oración, voy a hacer una oración y entonces voy a pasar a sentarme a la mesa y ministrarles y voy a darles varios avisos, mucho, mucho, muy importantes y vamos a leer el Salmo de este bello día. Padre Eterno Yahweh, enmúdese por favor cualquier espíritu que nos glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz, Yahshua Mashiach. Háblanos por meto bendito Ruachacodes, Omen, Beomen. Pueden tomar asiento, amados Akin, y ahí mismo sentaditos exaltamos a Yahshua. Yahshua Mashiach vive, Omen, Yahshua Mashiach vive, Omen, Yahshua Mashiach vive, Omen. Aleluya, aleluya, aleluya. Le jale al Eterno Akin, exaltemos al Eterno, amados hermanos. Voy a pasar a la mesa. Bendito eres Yahshua Mashiach, porque nos das tu luz. Omen, Beomen. Tomen asiento, amados, tomen asiento. Pero quiero empezar por recordarles que en la página www.soipaz.mx están varios libros, van a ir apareciendo en su pantalla. Pueden bajarlos gratis, si no sabes cómo bajar los videos, los audios, todo eso, los libros, ve con un ingeniero en computación. Aquí está el libro de liberación, para que hagan liberación. Yo estoy orando por todos, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí está, tú ya creíste que Yahshua es el Mesías, y así es, no hay otro Mesías. Aquí está el libro, Pasos para ser discípulo de Yahshua. El libro de estudios de la Torah. Aquí está, que es el Shabbat, que son las fiestas, todo, 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 para que ustedes lo disfruten. Disfruten, ¿sí? Y la revista Busca tu salvación rápido, con el folleto, ¿sí? ¿De acuerdo? Y de hecho aquí está el código QR, a ver, ¿sí? Nunca le calculo. Aquí está el código QR para que la puedan descargar. Busca tu salvación. Nos da mucho gusto que ya muchos, muchos hermanos en todo el mundo la descargaron. Y también en la página gozoypaz.mx están todos los libros de las Parashot, para los niños, de la mora Gaby, de mi hija Gaby, ¿sí? Para que los puedas descargar, estudien tus hijitos, estudies tú con tus hijitos, y dibujen ellos, aprendan Torah, ¿de acuerdo? Bueno, antes de leer el Salmo, anoten por favor, ya está el banner en el canal de Shalom 132, el recta final 140. El Cometa del Siglo, es una recta final 140, el Cometa del Siglo, va a ser de este viernes en ocho días. Viernes 2 de agosto, 6 de la tarde, hora central de México, para iniciar el Shabbat, 2 de agosto de este año, 2024. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es muy importante. Si ustedes buscan la recta final 111, yo me inicié a parte de los otros cometas, se acuerdan del Cometa Diablo, ya es como si se les reprenda, también de un cortito sobre lo que es el Cometa este que viene, ¿sí? El Cometa del Siglo. Este, esta recta final 140, sí les repito con mucho gusto, viernes 2 de agosto del año 2024, o sea, de este viernes en ocho. Es tan importante porque es una señal súper profética, perdónenme la expresión, no encuentro otra forma, súper profética del Eterno para el pueblo de Israel y para todo el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, este próximo viernes los esperamos para inicio del Shabbat. Yahshua es el Eterno y el sábado a las 4 de la tarde, la Kabot, la gloria, o sea, dar gloria, honor al Eterno. ¿Sí? Y desde luego la Parashah de la Semana con nuestro amado Rue Luis Cervantes, el sábado a las 10 de la mañana. Suscríbete al canal si no estás suscrito, dale link a la campanita, comparte el video. Si te gusta el video, dale me gusta, si YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es de la palabra del Eterno. Los que ya van creyendo en todo el mundo, porque esto ya se sale de las manos, hay muchas almas, ¿sí? Pero nosotros queremos atenderlos lo mejor posible. Cuando ya vayan creyendo en Yahshua y cumpliendo bien el Shabbat, como está escrito en los libros, en estas enseñanzas de gozo y paz, por ejemplo, aquí en este canal hay una enseñanza que se llama como guardar el Shabbat, ¿sí? Entonces, vean todo eso, es importante, amados hermanos, vean todo eso, es importante, hagan Tevila, el bautismo. De hecho, en la revista, en la revista está, ¿qué es el Tevila? Tú lo conociste como bautismo. ¿Sí? Por acá está, a ver, a ver, aquí está, aquí está, ¿sí? Aquí está, ¿sí? De acuerdo, para que ustedes hagan Tevila, inmersión en agua. He creído que Yahweh y Yahshua es uno, he creído que Yahshua es el Mashiach, he creído que hay que guardar el Shabbat, he creído que hay que comer kosher y mantenerme en santidad. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, recibo mi Tevila, o me sumerges en agua, sales y le dices al Eterno, úsame para tu gloria. Desde los doce años hacia arriba, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Y tengo otros mensajes, pero eso lo voy a ir con calma, porque si no los voy a aturdir con tanta información, porque ya viene Rosgodis, y el próximo Rosgodis iniciamos el mes seis, el mes sexto. Y en ese mes vamos a empezar, en ese Rosgodis vamos a empezar a leer por cuarenta días el Salmo veintisiete, hasta llegar a Yom Kippur. Ya vienen las fiestas, hermanos, hay que prepararse. Bueno, vamos a leer el Salmo cincuenta y cuatro, amados, Salmo cincuenta y cuatro. Abran su Biblia, los espero. Aleluya, bendito es el abacadoso. Salmo cincuenta y cuatro, Salmo cincuenta y cuatro. Perfecto. Hombre, oh Elohim, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Elohim, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Yahweh delante de sí. He aquí Elohim es el que me ayuda, el Adom, el Señor, está con los que sostienen mi vida. Aleluya, Él devolverá el mal a mis enemigos. Aleluya, córtalos por tu verdad. Aleluya, voluntariamente sacrificaré a ti y exaltaré tu nombre, oh Yahweh, porque es bueno. Aleluya, porque Él me ha librado de toda angustia. Aleluya, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Aleluya, homen, en el nombre bendito de Yeshua, homen, de homen. Bueno, inicio con el tema, amados hermanos. Recuerden la recta final 140. No se la pueden perder. Bueno, y revisen recta final 111. Sí, no toda la recta final, pero sí, como a la mitad empiezo a hablar un poquito sobre el cometa del siglo. Bueno, fe y gozo. Estamos hablando de cómo debemos de comportarnos y como somos hijos del Eterno tenemos que tener gozo. Se nos tiene que notar en nuestro semblante que tenemos gozo, que estamos felices por ser salvos, gracias al sacrificio en la cruz, en el madero de nuestro Señor Yahshua Mashiach. Gracias por su sangre preciosa, por su sangre bendita, porque Él es divino, Él es Yahweh. ¿Sí? Ahora, el gozo, inclusive, se da por fe. Según la fe que yo tenga, anoten eso, será mi gozo. Si una persona exalta así, no sé si sea salva, porque no está demostrando que tenga gozo. Entonces, el gozo se da por la fe que yo tengo. Según la fe que yo tengo, es mi gozo. Si mi gozo es así, pues así estará mi fe. Pero si mi gozo es así, infinito, digamos, un decir, entonces, sí, mi fe es muy grande. Ahora, vamos por favor al Salmo 9, vamos por favor al Salmo 9, en el verso 10. Ese es uno de los Salmos que hemos leído. ¿Sí? Mucho. Salmo 9, verso 10, hermanos. Es un tema muy bonito, te va a gustar. Es de la Biblia, pura Biblia, pura Torah. Ahora, dice Salmo 9, verso 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces, por lo tanto, no están angustiados. Por lo tanto, tenemos gozo. ¿Sí? Por cuanto tú, Yahweh, no desamparaste a los que te buscaron. Y entonces, como le buscamos y lo encontramos, bendito Yahshu, más bien Él nos encontró a nosotros. ¿Sí? Tenemos gozo. Entonces, siempre recuerda, el gozo se da por la fe. Y según el tamaño de tu gozo, es el tamaño de tu fe. No puede ser de otra manera. Entonces, tenemos que demostrar el gozo en todo tiempo. Ahora, vamos a Éxodo 20, por favor. Vamos para allá, Éxodo 20. Entonces, nosotros, cuando guardamos, no solamente los diez mandamientos, sino todos los mandamientos de la Torah, nos sentimos gozosos. Vean cómo dice Éxodo 20, verso 2 y 3. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero miren cómo empieza el verso 1. Y habló Yahweh todas estas palabras diciendo, Yo soy Yahweh, te lo jim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, como nos sacó de casa de servidumbre, donde idolatrábamos cualquier cosa tú y yo, ustedes y nosotros, ahora ya no idolatramos eso. Quiere decir que adoramos a Yahweh, porque nos sacó de Egipto, Mishraim, del lugar estrecho, es decir, del lugar del pecado. Entonces, alguien que es libertado, tiene gozo. Y el que no demuestre su gozo, quiere decir que a lo mejor ni es salvo. Entonces, ojo con eso, hermanos. Mucho ojo con eso, amada Keilah. Entonces, ya no idolatramos nada. No tenemos imágenes, no tenemos idolatría de nuestro carro, de algo en especial. No, adoramos a Yahweh. Y lo demás tiene un fin, una finalidad. Ahora, definitivamente en la Biblia, hermanos, hermanas, amigos, amigas, entendemos claramente que Yahshua castigará al pecador. Va a castigar al pecador, a los impíos. ¿Sí? Y al que cumple la Torah, le dará bendición. Y entonces, cuando se cumple la Torah, tenemos gozo. Un impío, un pecador o pecadora, nunca tendrá gozo, aunque aparentemente estén con sus copas, y jajajai, jojojo, nunca tendrán paz interior. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En el profeta Isaías, el espíritu de Yahweh, le dice a Isaías, que escriba, que no hay paz para el impío. Y si no hay paz, no hay shalom, no hay gozo. Una cosa nos lleva a la otra. Ahora, por favor, vamos a ir al libro de Habacuc. Vamos para allá, por favor. Abran el libro de Habacuc. Si ustedes llegan antes que yo, me esperan tantito. Sí, búsquenlo. En el capítulo 2 y en el verso 4. Entonces tenemos que tener mucho gozo. Vienen las fiestas y dice, estarás sumamente alegre. Dice Yahweh, o sea, con gozo. Pero no nada más en las fiestas, todo el tiempo. Habacuc 2, 4, ya lo tienen. Y aquí, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y este verso lo han transversado tanto en muchas denominaciones que dicen, bueno, el justo va a vivir por su fe, entonces, denme, aquí estoy. No, eso es ser un mendigo, o un méndigo. Eso es ser un limosnero. No, 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 eso no. Aquí dice, aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y el que se enorgullece, el que tiene ego, no tiene shalom. Ya lo hemos visto muchas veces y por lo tanto no tiene gozo. Por lo tanto no lo expresa. Y prácticamente no es salvo. Mas el justo por su fe vivirá. Y que es la vida, sino alegría, ¿verdad? A pesar de pruebas y tribulaciones, dice Yahshua, y dijeron también los apóstoles, siguiendo los pasos de Yahshua Mashiach. Ahora vamos a Génesis, por favor. A Génesis 15. Vamos para allá. Bendito es el Abacadosh. Vamos para allá. Vamos para allá. Génesis 15, verso 6. Búsquenlo, por favor. Ya lo tienen. Perfecto. Y creyó a Yahweh. Eso es importantísimo. Creerle al Todopoderoso. Porque si no se cree, no se tiene fe, no se tiene gozo, no se tiene nada. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Está hablándole a Abram, no a Abraham, sino a Abram todavía. ¿Sí? Porque hasta el verso 17 todavía dice Abram. Entonces, creer en el Todopoderoso da shalom. Miren, hermanos, yo les platicaba el sábado pasado, en Shabbat pasado, que mucha gente va a buscar piedras y eso para la buena suerte, para el amor, para el dinero, para mil cosas. Hacen cantidad rituales. Cuando es el equinoccio de primavera, van a las pirámides y demás. Nosotros no necesitamos nada de eso. Porque aquellos que van a las piedras y a las pirámides y aquí y para allá y etcétera, 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 no tienen paz. Nosotros sí, porque creemos en el único Elohim vivo y verdadero, en el único Dios vivo y verdadero para que se entienda. Bendito es el Abacador. Ahora vamos a Números, el libro de Números ahí en la Torá, libro de Números y vamos a ver el capítulo 12. Vamos a ver Números 12, verso 7. Miren qué bonito, aquí está hablando de Moshe, no voy a administrar eso, ya están las parashot, pero en Números 12, verso 7, dice, no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces hablaría con él cara a cara, de eso está hablando Yahweh, bendito es su nombre por siempre. Entonces, a ver, la fidelidad con Yahweh da fidelidad, tenemos que decir que quiere decir que tenemos fidelidad con los hermanos, no vamos a ser traidores, si, sino vamos a amar de veras y eso da paz, da shalom, anótalo, por favor. Entonces dice aquí, tomé este verso precioso de la Torah, no así mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Entonces ser fiel da paz, da gozo, etcétera, se aumenta la fe, todo, aleluya, pero tener fidelidad al único Elohim vivo y verdadero. Ahora, perdónenme, los voy a llevar nuevamente a Éxodo, vamos a buscar Éxodo 14, Éxodo 14, verso 3. Ahorita les quiero explicar algo muy importante, ojo, mucha atención hermanos preciosos, preciosos en el Eterno de Yahshua. En Éxodo 14, verso 3, dice así, porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados, están en la tierra, al desierto los ha, el desierto los ha encerrado. Y después sigue hablando que yo endureceré el corazón del Faraón, para que lo siga y seré glorificado el Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh y ellos lo hicieron así. Entonces, el Faraón pensaba que estaban encerrados en el desierto, los mismos israelitas, nuestros antepasados, pensaron que estamos entre el mar y el ejército del Faraón, que hacemos, etcétera, etcétera. Bueno, anoten esto, es muy importante, por eso el título del tema es Fe y Gozo, porque hubo tribulación en ese momento para nuestros padres, pero al mismo tiempo hubo liberación de parte de Yahweh a abrir el Mar Rojo. Entonces, siempre cuando tú tengas una tribulación, si eres un santo, persevera, hermano, persevera, hermana, si eres una santa, persevera, y luego el Eterno da la victoria. Aquí lo tienes. Una tribulación, una tribulación tremenda y después vino la victoria. Bendito es el abacadoso. Por eso les he dicho que en esos últimos tiempos vamos a pasar muchas cosas, de hecho ya lo hemos pasado, pero vamos a pasar más cosas desagradables, pero saldremos victoriosos en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Ahora, en Éxodo 15, verso 1, vean qué bonito. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh y dijeron, Cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Yahshua. Este es mi Elohim y lo exaltaré, Elohim de mi padre y lo enalteceré. Y así sigue el cántico de Moshe y Miriam, su hermana, tocó un pandero y empezó a profetizar también. ¡Aleluya! Vean ustedes, hubo tribulación y después hubo mucho gozo, hasta cánticos, por eso cantamos, ¿sí? Y cuando el Eterno nos inspira a Jalel, pues qué bueno, bendito es su nombre, la gloria es para él. Pero antes se tiene que pasar por tribulación. Entonces, esténse tranquilos, saldremos adelante de todo lo que el Eterno permita que pasemos, pero saldremos avante, adelante, avante. Éxodo 4, Éxodo 4, verso 31. Dice aquí, ya lo tienen, perdón que vaya un poquito rapidito, y el pueblo creyó y oyendo Yahweh que había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. A ver, no esperes a que las cosas se pongan peor, porque se van a poner peor, según la Biblia. Nosotros nos basamos a la Biblia. Las profecías de Yahweh se tienen que cumplir. Todo lo que dijo a sus santos profetas se tiene que cumplir. Entonces, subrayen ahí y el pueblo creyó. Lo importante es que para que tengas gozo, fe y gozo, sí, tienes que tener fe. Y recuerden que la palabra emuná, que es en hebreo, significa creer, confiar y obedecer. Porque nada más creer no, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, eso dice en la palabra. Yo le voy a subrayar aquí y el pueblo creyó, sí, oyendo todo lo que el Eterno Hijo. Había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron y entonces oyó su aflicción y lo libertó. Aleluya. Es lo que acabamos de leer en el Salmo 34, 54, sí, ¿de acuerdo? Aleluya. Bueno, perfecto, muy bien. Ahora vamos al libro de Oseas. Vamos para allá. El libro de Oseas. El libro de Oseas está, todos los profetas ya están administrados en este mismo canal. El libro de Oseas es un estudio precioso. Todos los profetas escribieron cosas preciosas y hasta ahorita voy a decir que inclusive profetizar, aunque sean cosas de calamidad, si tenemos fe, nos gozamos. Porque sabemos que va a venir juicio para los impíos, no para los hijos de Yahweh, obedientes y fieles, en totalidad, que estemos íntegros, sí, ya lo ministraba ya hace mucho tiempo, te llevan un pan, tú le cortas una rebanadita, ya no está íntegro, ya no está completo, sí, entonces nosotros en el alma tenemos que estar completamente consagrados al Todopoderoso. Háganlo hermanos, el tiempo es muy corto. Bueno, decía yo, el libro de Oseas, sí, está en este mismo canal y habla prácticamente de las dos casas de Israel. Si ya tienen Oseas, entonces vamos a buscar el capítulo 2, verso 22. Aleluya. Dice el verso 22, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. Esto es, Elohim siembra. Pero, ¿por qué todo esto? ¿Por qué por todo esto? Porque se va a desposar, se va a casar con Israel. Recuerden que la novia es Israel, no una iglesia X. Perdón, no quiero ofender a nadie. Es la verdad, para que entiendamos todos que se casa con Israel. La boda fue, el compromiso matrimonial fue para Israel, Éxodo 19, Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vean cómo dice en el 19, y te desposaré conmigo para siempre. ¿A quién le está hablando? A Israel. Verso 20, Y te desposaré conmigo con fidelidad y conocerás a Yahweh. Sí, en aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. Es decir, va a haber una prosperidad tremenda en el milenio, en el milenio. Bueno, ahora, hermanos, hermanas, las personas no viven en tranquilidad, esa es la realidad. Aparentemente, tú los ves y, bueno, tú puedes decir, bueno, yo sé de profecía y sé que están sucediendo estas cosas y todo apunta a que viene ya algo muy fuerte, muy feo, y tú ves a los impíos allá en los antros con sus cervezas, ja, 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 y las pantallas de fútbol a todo lo que da, etcétera, etcétera, eso no es felicidad. Tú piensas que ellos son felices, no, no son felices, ni ellos mismos son felices. Te lo comento porque durante muchos años yo atendí muchísima muchachada y muchos ya varones grandes, inclusive de mi edad prácticamente en aquel tiempo, y después de esas borracheras y todo eso, les venían derrames cerebrales, infartos, etcétera, por aumento de colesterol, venían riñas, puñaladas, baleadas, adulterios, etcétera, etcétera. No son felices, hermano, no lo creas eso. Tú eres feliz porque tenemos, somos felices porque tenemos a Yahshua, bendito es su nombre. Ahora, las personas no viven en tranquilidad, no están contentas, no tienen gozo, inclusive no están contentas con lo que el Todopoderoso les ha dado, nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros sí, hermanos. Ahora vamos al Salmo 119. Recuerda, el tema es fe y gozo, o gozo y fe. Tienes que demostrar tu gozo. Sí. Vamos al Salmo 119, que es el Salmo que se lee todos los sábados en Shabbat, en la mañana más bien. El Salmo 119, en este caso ya con nuestro amado Roy Luis Cervantes. Salmo 119, amados. Vamos para allá. Y es que todo el tiempo está hablando de la Torah. Cuánto amo yo tu Torah. Etcétera, etcétera. Aleluya. Bueno, Salmo 119, verso 57. Vean qué bonito. ¿Cuál es tu porción? ¿Una botella de brandy? ¿Veinte, dos six packs de cerveza? ¿Cuál es tu porción? Miren, mi porción es Yahweh. He dicho que guardaré he dicho que guardaré tus palabras. Se refiere a guardar sus mandamientos. Aleluya. El Shabbat, las fiestas, la santidad, comer kosher, no comer cosa inmunda. En la revista también viene en la parte posterior el código QR para que les lleve al tema de cómo comer kosher, que es el Shabbat, etcétera. Descárguenla. Aquí sigue estando el código QR. Bueno, miren qué bonito. El 57. Mi porción es Yahweh. He dicho que guardaré tus palabras. Ahora, yo les voy a hablar de manera personal. Mi porción es Yahweh. Yo no necesito otra cosa. Soy feliz con mi esposa, con mis hijas, con mi yerno, el rey Luis, con mis nietos, con los hermanos de la Keila local y mundial, los santos, que son de veras. ¿Sí? Pero en primer lugar es que mi porción es Yahweh, hermanos. Subrayenlo. No necesitamos otra cosa. ¿Tú necesitas otra cosa? ¿Necesitas droga, alcohol, ver mujeres desnudas? No, esas son porciones del diablo. Nuestra porción es Yahweh. Vamos al Salmos 16. Vamos atrásito. Salmo 16. Vamos para allá rápido. Eso, con gozo. Salmo 16. Salmo 16, verso 5. ¿Ya lo tienen? Miren qué hermoso. Se repiten las mismas palabras prácticamente. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi vida. No tanto dice mi suerte, sino mi vida. Subrayenlo, por favor. Él es la porción, no necesitamos otra cosa. ¿O tú necesitas otra cosa? ¿Necesitas ir a jugar fútbol y decir majaderías? O aunque no digas majaderías, pero entra el orgullo. ¿Quién me aturó el primer gol? Todo eso se presta al pecado. No. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi vida. Y fíjense cómo dice el 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tu herencia israelita para la casa de Israel. La casa de Judá ya la tiene, pero no tienen a Yahshua. Tú necesitas tener la Torah. Vamos, perdón, que lo lleve al Salmo 105. Vamos al Salmo 105. Bendito es el abacado. Salmo 105 en el verso 3. Sí, aleluya. Bendito es el abacado. Nuestra porción es Yahweh. No necesitamos otra cosa. La mayoría de la gente se compra su pantalla grande para ver los partidos de fútbol con sus cuates y las cervezas del domingo. Vámonos. Y a decir cuánta majadería y cuánta maldición se pierde el tiempo. A veces hacen apuestas, pierden el dinero, se enojan unos con otros. Qué terrible. Qué manera tan absurda para mí de perder el tiempo. Entonces, vean cómo dice el Salmo 105, el verso, les decía yo, el verso 3. Dice, Gloriaos, en su cados nombre, alegrense el corazón de los que buscan a Yahweh. Entonces, tienes que tener gozo. Sí, tienes que tener gozo. Nos gloriamos. Es decir, somos bendecidos en este caso, sí, en su santo nombre y su nombre no es Hashem. No, porque Hashem quiere decir el nombre. Y su nombre es Yahweh. Yahweh. tremendo, ¿no? Ahora, vamos atrásito. Vamos al Salmo 32. Salmo 32 y vamos a buscar el verso 11. Entonces, tienes que gozarte, fe y gozo. Según es tu fe, es tu gozo. No puede ser la fe grande y el gozo chiquito. El gozo grande y la fe chiquita. No, tiene que ser iguales. Sí, muy grandes. Entonces, dije yo, Salmo 32, verso 11. Alegraos en Yahweh y gozaos justos. O sea, los santos. Un santo no se va a gozar. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea, los santos. Sobráyalo, hermano, eso está hermoso. A mí me, hace poco me encerré, es un decir, estuve en mi oficina allá en mi casa y estuve varias horas deleitado estudiando la palabra. Yo creo que a ti te pasa lo mismo, pero a los santos nos pasa eso. Sí nos pasa, claro. Ahora vamos al Salmo 97. Recuerden que quedamos que íbamos a estar estudiando mucha Biblia. Ya lo empezamos a hacer ahora. Con muchas citas y desde antes. Bueno, Salmo 97, verso 11. Luz es 97, verso 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Es que yo no entiendo, yo no puedo entender, no me cabe en la cabeza estar exaltando, exaltando, con una cara de, no, ¿qué es eso? Qué horrible. Sí, a ver, la luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Y entonces danzamos, cantamos, bendecimos, gritamos de júbilo. Otra vez vamos al Salmo 119. Perdón, a veces pongo las citas así, porque son las que se me van viniendo rápido a la mente. Entonces, no busco ponerlas en orden, sino rápido, porque si no, vamos al Salmo 119, el verso 162. Bendito es Yahweh, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. ¿Sí? En este caso, tesoros. ¿Sí? Me regocijo en tu palabra. Entonces, vamos a regocijarnos, amada, que y la gozo y paz local y mundial. Aleluya. Estamos muy bendecidos. ¿Sí? Muy bendecidos. Ahora, vamos a estar cumpliendo los mandamientos, porque ya viene el inicio, vamos a iniciar nuevo mes, dentro de poquito. ¿Sí? Es, va a ser los jodes, el 5 de agosto, más o menos, sí, creo que sí, sí, 5 de agosto. Y entonces empieza el mes sexto. Entonces, vamos a hacer arrepentimiento y les voy a dar un tema que se llama, bueno, yo lo titulé quebrantamiento. Es un tema que saqué de la Biblia muchas citas, la enseñanza y también de la experiencia que el Eterno ha permitido que tenga yo. Entonces, es muy importante, sí, ya, ya entonces me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos o tesoros. Entonces, vamos a cumplir los mandamientos con gozo. Entonces, viene los jodes, los 40 días de Teshuvah, pero no vamos a estar así con cara larga, así como hipócritas, no, gozosos, contentos, somos salvos por la sangre de Yahshua, para los que ya realmente tomaron el sacrificio único al prefecto de Yahshua de Mashiach sin vacilación. Ahora, vamos a ver el libro de Proverbios, Proverbios, Proverbios 23, verso 16, Proverbios 23, verso 16, fíjate cómo dice aquí el rey Salomón, porque fue escrito por el rey Salomón, el libro se llama Mishle, en hebreo, Proverbios 23, verso 16, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Tremendo. Aquí está hablando el rey, el rey, perdón, Salomón, ¿sí? No está hablando que el rey de reyes hable cosas rectas, porque él habla siempre cosas santas. Él es tres veces cadós, 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 santo, santo, santo. Pero vamos, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaran cosas rectas. No se está refiriendo que mi ser se va a gozar si el eterno habla cosas rectas. No, no porque él habla cosas rectas. Está hablando el rey Salomón como si hablara con alguno de sus súbditos. Tú vas a alegrar mis entrañas, mi ser, ¿sí? Si tú, hermano, yo te lo digo ahora, hablas cosas siempre rectas y santas y no chismes. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Ahora, vamos al Salmo 104, bendito. Y es bueno ir de la Biblia de aquí para allá porque así los nuevecitos, ¿verdad? Nuestros hermanos se van acostumbrando a manejar más rápido la Biblia. Salmo 104, verso 1. Y entonces todo esto debe hacerse con gozo, con gozo. El Salmo 104, verso 1, dice, bendice alma mía, Yahweh, Yahweh, el ojín mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Vean cómo leí el Salmo, los nuevecitos y los hermanos que todavía no lo leen, así con fervor. Yo no dije, bendice alma mía, Yahweh, Yahweh, el ojín mío, mucho, no, no lo leí así. ¿Cómo lo leí? A ver, bendice alma mía, Yahweh, Yahweh, el ojín mío, mucho te has engrandecido, poniendo énfasis en las palabras, estamos vivos, tenemos un el ojín vivo y verdadero, el único, te has vestido de gloria y de magnificencia. Bendito es el abacados, aleluya, y entonces nuestra alma bendice a Yahweh y en un momento vamos a cantarle al Eterno, pero vamos a seguir la administración. Vamos al libro del profeta Isaías, el profeta Isaías ya también está administrado en este mismo canal, Shalom 132, Isaías 61, ¿se acuerdan? ¡Qué bonito! Sí, el espíritu de Yahweh, aleluya, sí, pero en este caso vamos a leer el verso 10, ¿sí? ¿Cómo no nos vamos a alegrar si el Mesías está en nuestro corazón y el Mesías está por venir por nosotros para casarnos con él? Él casarse con nosotros, Isaías 61, verso 10, en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, del talit, ¿sí? Como a novio se atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ojo con esto, atención, la boda ya viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero falta muy poco tiempo. Miren, que ya se oyen los pasos de Yahshua Mashiach. Es un decir en forma poética. ¿Sí? ¿Cómo viste este verso? Ya te lo sabías, estoy seguro. Pero vamos, recuerden que aquí está hablando Yahshua cuando lee el pergamino de la Torah, ¿sí? Dice, el espíritu de Yahweh, el Adón está sobre mí. Todo eso ya está administrado con puntos y comas. Vean el libro de Isaías. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a volverlo a leer, verso 10. En gran manera me gozaré, en gran manera, el gozo es grande porque la fe es grande. ¿Sí? Me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Elohim porque me vistió con vestiduras de salvación. Tienes que pensar en eso. ¿Cómo están tus vestiduras? Me rodeó con su talí de justicia, como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas y te remite a Apocalipsis 21, verso 2. Ahí está hablando ya de la nueva Yerushalayim, pero recordemos que ya he dado varios estudios, inclusive en el pizarrón que tengo aquí a la izquierda, sobre todo esto. Busquen las administraciones anteriores. Bueno, ahora, pongan atención, hermanos, no anoten nada, pongan mucha atención. Entonces, alguien que tiene una fe muy grande, que tiene mucho gozo, el Eterno, por su inmensa compasión, no porque lo merezcamos, nos unge, nos da unción de su bendito Ruajacodes, nos da mucha luz para que seamos luz para los demás. Tú tienes que ser así, si no es que ya lo eres. Fe, gozo, unción. Uf, para que, nuestra porción es Yahweh. Entonces, a ver, con gozo se profetiza, aunque sean calamidades las que vengan. Con gozo se profetiza. Yo te he profetizado aquí, la gloria es para el Eterno, lo sabemos, claro que sí. Muchas cosas, con los eclipses, viene esto, viene el otro, y ustedes vayan viendo y todo se ha cumplido, porque es palabra del Eterno. Cuando tú veas recta final 140, mira, nos vamos a quedar todos así. Como dijo alguna vez el rey Ashir, no. Y abrió la boca. Pero hablando en serio, es una señal tremenda la que va a poner el Eterno con este cometa. Por favor, no se pueden perder y vayan avisando. Y una vez que ya dé la administración primeramente del Eterno preside vida, y yo la dé a propagar ese video por todos lados, hermanos, hermanas de gozo y paz, amigos, amigas que ya están conociendo la Torah. Aleluya. Vuelvo a repetir, con gozo se profetiza, aunque sean calamidades. Explico, el gozo el gozo es por la comunión que se tenga con Yahweh. O sea, si tú me dijeras, a ver, ¿cuál es su gozo? ¿Por qué tú no se tiene tanto gozo? Es porque es la comunión que yo tengo con Yahweh. Entonces, si la comunión es grande, mi fe es grande, si yo tengo comunión grande con Yahweh, mi fe es grande, mi gozo es grande y la unción, lógico, porque es un regalo del Eterno, es grande. Pero tienes que estar totalmente entregado al Eterno y lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Ahora vamos a buscar Segunda de Reyes. Por favor, vamos para allá, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Vamos para allá. 3.15, Segunda de Reyes 3.15. Lígate muy bien. Eliseo iba a profetizar, profetizó muchas cosas y entonces él lo que hacía es alegrarse para profetizar. Miren, como dice, ya tienen Segunda de Reyes 3.15, tengan la cita, quiero que la vean todos y la subrayen. Sí, ya la tienen, vamos a leerla, Segunda de Reyes 3.15. Más ahora, traedme un tañedor y mientras el tañedor tocaba, la mano de Yahweh vino sobre Eliseo. Elishá, en hebreo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces sin sin Jalel viene profecía. Pero a veces, muchas veces también con Jalel viene profecía. Pero vean aquí lo que pidió Eliseo. no dijo, cállense, cállense, como los religiosos, ¿no? Bola de hipócritas. Cállense, guarden silencio, porque me viene palabra. Ay, y hasta se marea. Ay, es el colesterol que tiene por comer tantos chicharrones. Sí, me doy a entender, no es otra cosa. Es increíble. Entonces, no, no, canten. Muchas veces cuando he visto todavía, en las últimas veces que hemos ido a danzarle al Eterno, la Keilah local y también las Keilot, cuando están esos círculos grandes de hermanas y de hermanos y de niños y de niñas, me ha venido mucha profecía. Aleluya. Y en ese momento la Jalel está todo lo que da en sonido. Sí, de acuerdo. Aleluya. Entonces, vean qué bonita cita. ¿Les gustó? Sí, ¿verdad? Aleluya. Bendito es el abacados. Vamos al Salmo 19, hermanos. Vamos al Salmo 19. Entonces, recuerda todo eso, comunión con el Eterno, fe, gozo, unción. Salmo 19. Salmo 19, verso 9. Aleluya. El temor de Yahweh es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Y entonces, cuando alguien entiende que la Torah es para su bien, porque es justicia total y que no ha pasado la Torah, ese es el que tiene gozo. Tiene comunión con el Eterno, tiene fe, tiene gozo y va a tener unción si es que no la tiene o ya la tiene, a lo mejor la unción. vamos a Isaías en el capítulo 12, por favor, vamos rápido para allá. En el capítulo 12 y en el verso 1. te dio una paliza a papá, me refiero al Padre Eterno, porque te estabas portando mal, te dio una paliza, mira qué bonito acá está. Isaías 12, verso 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Tan ganas de llorar? Aleluya. He aquí, Elohim, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh quien ha sido salvación para mí. ¿Qué te parecen estos versos? No es para aleluya, exaltar al Eterno y gozarse en Él, bendito es Yahshua Mashiach. Sí, a ver, vamos a subrayar, yo lo tengo subrayado pero ya hace muchos años, como tengo otras Biblias, ahora las voy subrayando y ya se va borrando la tinta de algunos. ¿Cómo ven esto? A ver, sí, lo vamos a volver a leer pero fíjense muy bien porque bueno, yo no soy maestro de Torah, lo humildemente que se se los, lo poquito que se se los voy compartiendo y no creas que estoy fingiendo falsa humildad, ay pobrecito con su huarachita, ay pobrecito, no, 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 estoy diciendo la verdad, no sé mucho de Torah pero lo que poco que sé te lo digo pero con gozo. Miren qué bonito, aprendan a leer así, en aquel día dirás, cantaré a ti o Yahweh, ¿te das cuenta la entonación? ¿sí? Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado, me has consolado, como si fuera un canto, es un canto, el ojín, el ojín, el ojín es salvación mía, me aseguraré, ¿en quién? En Yahweh y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh quien ha sido salvación para mí. ¿Y quién es el salvador? Yahshua. ¿Quién es Yahweh? Bendito es el abacados. Ahora, muchísimas veces las tribulaciones que pasamos y lo dice Yahshua, el ojín mismo, y lo dice Pedro, y lo dice Pablo, y lo dice Santiago, que su nombre correcto es Jacobo, y lo dice Yoganán, ¿cuán? Muchas veces las tribulaciones traen bendición en el futuro, muchísimas veces. Y es que Yahweh prueba a sus hijos, los prueba, y no nos puede probar dándonos nada más caricias. No, él nos pasa por fuego, a ver si no somos cobardes, a ver si afrontamos las cosas. Aquí en México se utiliza un dicho, agarrar al toro por los cuernos, ¿no? O sea, no andar con titubeos y eso, pero vamos, vamos a dejarlo hasta ahí, o sea, en el sentido de que sí nos pone a prueba. Bueno, vamos a Jeremías, hermanos, aleluya. Jeremías 7, Jeremías 7, 34, bendito es el nombre de Yahweh, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la desposada, porque la tierra será desolada y eso fue por la desobediencia, no se guardaban los shemitos, los daños sabáticos, no se guardaba nada, había mucha idolatría y por eso vino juicio. Pero el Eterno es bueno y por eso si tú lees completo y ves el estudio del libro de Oseas en este mismo canal, es como cuando un papá se indigna y le da una paliza al hijo y después llega y lo abraza y llora con él, te amo mucho, por eso te tengo que corregir. Lo mismo es en mi persona, como Roe, yo no te doy palizas, ¿verdad? Nada más te digo, estás haciendo esto mal, hazlo bien, ya estás grandecito en la Torah como para estar haciendo caprichos y pucheros. Bueno, Jeremías 33, hermanos, verso 11. Ahora vean, ha de oírse a un voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, exaltada Yahweh de los ejércitos, por eso decimos Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot quiere decir Elohim, Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre su misericordia, voz de los que traigan ofrendas en acción de gracias a la casa de Yahweh, está hablando del templo, del Bet-Kamidash, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Yahweh, entonces en un inicio les dijo, va a pasar esto, la tierra va a ser desolada, váyanse de aquí, 70 años, no quisieron guardar mis mandamientos, pero el eterno es misericordia total, pero no abuses de su misericordia, y que yo no abuse de su misericordia, mejor nos portamos bien todo el tiempo, para qué estar haciendo niñadas y pucheros que no quedan, de acuerdo, entonces ser maduros, ya, aleluya, eso déjalo para los nuevecitos, los nuevecitos están aprendiendo, pero alguien que ya tiene años, ¿cómo? Bueno, ahora, ¿quién es alguien que se goza? O sea, si se goza, que tiene mucha fe, que tiene mucha comunión, y ya tiene unción, los humildes, los humildes nos gozamos, los que hemos totalmente hecho pedazos, la concupiscencia y el ego, ¿sí? Vamos al libro de Miqueas, por favor, aleluya, y vamos a buscar en Miqueas, el capítulo 6, el verso 8, del cual ya di una administración completa, aquí en este mismo canal está, ¿sí? ¿de acuerdo? Y es Miqueas, capítulo 6, verso 8, ¿ya lo tienen? Muy bien, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia, o sea, si guardas la Torah completita, eso es justicia, y amar con compasión, y humillarte ante Yahweh, ¿eso es guardar Torah? No dice Yahweh, quien es Yahshua, amarás a Elohim, sobre todas las cosas, y a tu prójimo, como a ti mismo, está resumida la Torah, ¿de acuerdo? Ahora, gozo en Shabbat, nada de que, ay, ya va a empezar el Shabbat, no, por eso nos preparamos rápido, las hermanas, las amas de casa, o, están ya haciendo rápido la comida, porque hay que descansar en Shabbat, etcétera, todo debe ser con gozo, y después de la administración del viernes, que es ser Shabbat, la tarde de Shabbat, llegar y, o no llegar, si tú estás en tu casa, bueno, yo llego porque estoy transmitiendo con otros hermanos, pues tú llegas, abrazar a tus hijos, abrazar a tu esposa, ya llegué, perdón, tú estás ahí, perdón, en tu casa, y cenar, y gozarse, gozo en Shabbat, Isaías 58, vamos para allá, Isaías 58, verso 13, y 14, pero es con gozo, con gozo, hay que descansar, yo no te digo que estés danzando las 24 horas, no aguantarías, no aguantaríamos, no, descansar, gozarse en Shabbat, Isaías 58, verso 13 y 14, ya lo tienen, si retrajeres el día de reposo, o sea, Shabbat, tu pie de hacer tu voluntad en mi día, K2, y yo lo llamar, es que carga, no, dice delicia, K2, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ojo, los nuevecitos subrayen esos versos, de ahí, es cuando yo diga, digo, no compraremos, no hablaremos nuestras propias palabras, ni iremos en pos de nuestros propios caminos, de acuerdo, 14, entonces te deleitarás, ahí está otra vez, el deleite, gozo, en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado, aleluya, pero, si hay gozo, pero si, exaltando, exaltando, mi rey, ¿qué es eso? ¿cómo? dan ganas de llorar, con eso, no, aquí dice delicia, subrayen, dice, si retrajes el día de Shabbat, tu pie de hacerte voluntad, mi día, y lo llamar es delicia, el 14, entonces te deleitarás, subrayenlo hermanos, y vívanlo, sí, y vívanlo, sí, a veces son muy, muchos hermanos o hermanas son muy buenas para ministrar y decir, hay que gozar, gozosos en Shabbat, y gozar, pero luego no lo hacen ellos, bueno, mira, los malos, dice la Biblia, que prosperan, sí, el Eterno permite eso para que su Dios, el dinero, los pierda, ya que no lo quieren a él, no quieren a Yahweh, ¿cuánto más no va a prosperar un Kadosh, que guarda Torah? Entonces, cuando alguien dice, no, pues me está yendo muy mal, yo no entiendo eso, porque eso no es bíblico, haber una maldición ahí operando, Salmo 4, verso 8, sí, eso ya lo he ministrado muchas veces, aparte hay que ser trabajador, ¿de acuerdo? Salmo 4, verso 8, ya tienen el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Yahweh, me haces vivir confiado, Él nos hace vivir confiados, pero Él no nos va a estar mandando dólares o billetes, para que nuestro sustento desde el cielo, porque no es su función, Él es soberano, es el Rey, a nosotros nos toca trabajar, y trabajar duro, fuerte, sí, de acuerdo, inclusive yo antes, les voy a comentar algo personal, pero antes de que yo siquiera, yo me despierto, doy toda cabal eterno, empiezo a orar, y después, desde antes de siquiera poner un pie, y ya estoy trabajando, y tú dirás, ¿y cómo? Sí, ahorita que todavía se puede, después tal vez ya no se pueda, ¿verdad? Con el celular, empiezo a ver mis negocios, etcétera, etcétera, a ver las cosas, etcétera, antes todavía, son a veces como las 7 de la mañana, a veces 7 y media, a veces las 8, según me desvele yo, a veces es más temprano, etcétera, etcétera, pero hay que trabajar, ¿sí? Atender, bueno, lo que me toca a mí como médico, ¿verdad? Bueno, entonces tú debes de pensar esto, si el ojín da, da esa prosperidad a los malos, para que se pierdan, ¿verdad? El eterno tiene cosas, cosas reservadas, mucho mejores para nosotros, anoten la cita, primera de Corintios 2.9, y Levítico 19, 18, cosas que ojo no vio, ni oyó, son preparadas las que el eterno tiene para los que le aman, pero amarle, ¿sí? ¿de acuerdo? Ahora vamos al Salmo 26, y con esta cita termino, Salmo 26, Salmo, perdónenme, 126, Salmo 126, bendito es el abacados, por siempre, Salmo 126, verso 2, entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de exaltación, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos, si ustedes se acuerdan de las dos casas de Israel, ministré sobre este Salmo también, entonces la idea está, miren, dice, cuando Yahweh, el verso 1, cuando Yahweh hiciese volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de exaltación, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos, grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros, estaremos alegres, haz volver nuestra cautividad de Yahweh, como los arroyos del Negev, pero tú ya volviste, ya te sacó de la cautividad, no espere, o sea, si tú ya renunciaste a todo, entonces ya te sacó de toda esa inmunidad, donde estabas, nos sacó de la inmundicia, donde estábamos, me voy a poner de pie, bendito es el Amacaduz, toda Gavá, yashuamashia, por tu luz, bendito es tu nombre, aleluya, entonces, a ver, comunión con Elohim, debe ser muy grande, así será la fe, así será el gozo, así será la unción, y a servir al Eterno, no servirse de las almas, Padre Eterno, te damos todo a Gavá, por tu palabra, recibe la exaltación, porque sabemos que todo es posible para ti, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, de Omen.